Gracias, señor Presidente. Hoy traemos a sala un tema que en los últimos días ha sido de mucha polémica, tanto en autoridades nacionales como en la opinión pública. Me estoy refiriendo a la pieza histórica mundial como es el águila nazi. Y vemos en pantalla gran parte de lo que vamos a tratar. Como es de público conocimiento, en la localidad de Sarandideji, en el cuartel Paso del Rey, está ubicado el museo Batalla del Río de la Plata. Este museo encierra una historia del Graf SPI, que allí estuvieron detenidos 56 tripulantes de dicha embarcación. Donde también se encuentra una réplica del Graf SPI, entre otras importantes piezas históricas como lo vemos en pantalla. Contando con este lugar y lo espacioso que es, teniendo en cuenta la opinión de la ciudadanía uruguaya, así como los arandillenses, creemos que sería el lugar indicado para exhibir esta pieza histórica mundial. Además de reflejarse la descentralización, se le estaría dando un atractivo turístico que beneficiaría a esta ciudad de nuestro interior. Además, no quiero pasar por alto la actitud del señor Presidente de la República en decir, en decidir conservar esta pieza escuchando y teniendo en cuenta la opinión de la ciudadanía uruguaya. Dicha actitud demuestra una vez más la invalorable democracia que poseemos en nuestro país y la cual enaltece la figura de nuestro mandatario. Señor Presidente, quiero que mis palabras, junto al video, sean enviados al Presidente de la República, al Ministro de Defensa, al Ministerio de Turismo, al señor Intendente y a los dos diputados por nuestro departamento, para que en conjunto estudien la posibilidad de que esta pieza sea ubicada para su exhibición en el Museo Batalla del Río de la Plata. Muchas gracias.